Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis de área de tu dulce pelo Lleva con tu miel a ver esos estos labios Que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y ahí te va mi amor Los elegantes te crees Ahora que ya te animas a ver tu rostro en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames Que tú me ames como te aman todos los instantes Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque hoy muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por tenerte Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tú, nadie como tú Y avanzamos con esta cumbia guapachosa Pa' toda la gente que nos sube en el YouTube En el Facebook Gracias a todos por su apoyo Con esto que dice más o menos Así Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da cosquillitas Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da cosquillitas Y yo quisiera ser Como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Y yo quisiera ser Como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas A todas las racitas de Nuevo León ¡Vale! ¡Vale, mi yo sí! Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está Muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está Muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita ¡Vale, mi yo sí! 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 Y para que le bailen, este es el Vaquero El Vaquero Y báilale con los elegantes de Querida El Vaquero Y rásquenle la guitarra y apalábrese El Vaquero Y báilale con los elegantes de Querida Y bailando Salimos de Riondo con destino a Santa Marta Y a la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban tristes en la espensura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Y era un camión de bodega y puesto y junto a nosotros detuvo su marcha Vamperos se acercó y le dijo buena noche señora donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contesto a usted le cobro dos mil pesos esta recara una rebajita y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta y seguimos el camino rumbo a Santa Marta y va pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta y seguimos el camino rumbo a Santa Marta y seguimos el camino rumbo a Santa Marta que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y un saludo para mi compadre Adrián ¡Eh! ¡Eh! Vamperos se acercó y le dijo buena noche señora donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contesto a usted le cobro dos mil pesos esta recara una rebajita y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta 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 y ¡Eh! Tienes tu cara hermosa y besas como una diosa ¿Quién te puede negar un beso para dar? Me llevas al lugar y el brillo de tus ojos hace que esto sea espectacular Y luz es tan hermosa, eres tan maravillosa Lo más alto del mundo lo tengo ante mí Toma mi mano y verás que lo malo empezará a arrodillarse ante ti Los besos de tus labios, las caricias de tu mano, los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo, me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos vas a comprender Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo Creo que lo acabas de entender Y ahí te va mi amor Los elegantes décades Los besos de tus labios, las caricias de tu mano, los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo, me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos vas a comprender Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo Creo que lo acabas de entender ¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente aventando los videos live para todos ustedes Toda la gente bonita que sigue las redes Para todos saludan toda la gente de California La gente de Florida, la gente de Monterrey, Coahuila Le enviamos esto bonito Esto dice Y déjala un sí Ay hola qué tal A todas las mamitas Cómo se ha portado A las notas y chiquitas Y los chiquiticos Ay qué andan haciendo Cómo se ha portado Toda la racita Hola qué tal Hola qué tal Pero ay hola qué tal Y las mamitas cómo están Hola qué tal Hola qué tal Con comitas las güeritos Ay yo quisiera bailar Hola qué tal Hola qué tal Con el pelo, pelo, pelo Olero, olero, olor Ola qué tal Hola qué tal Y goza, y goza Ay hola que tal a todas las mamitas Como se ha portado las morenas y güeritas Y toda la racita bailando y bailando Y supipiripam cantando y tocando Hola que tal, hola que tal Una niña bonita me invita pa' cine en la criatura Me dice ay no más no te me rimes Hola que tal, hola que tal Ay dice que yo y tengo cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Dicen que papi tiene cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Hola que tal, hola que tal Ay hola que tal mis chiquititas como están Hola que tal, hola que tal Ay con el pero, 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 lero, lero, lirula Hola que tal, hola que tal Chiquitita bonita ya llegó papá Hola que tal, hola que tal Y que tal si te llevas una patineta Pa' la suerte No te llevas una patineta No te llevas una patineta No te llevas una patineta Y somos los Elegantes de Jerez Sé muy bien que tú no me quieres porque quieres a alguien más Perdóname por quererte a ti nomás Por no ser ese que tú llegaste a soñar Sé muy bien que yo Nunca debí enamorarme así Tal vez mi vida eso fue muy poco para ti Comparado a lo que eres tú para mí Y me voy sabiendo que Nunca me quisiste para ti Para qué diablos me fui a ilusionar Así Había yo jurado que te iba a hacer tan feliz Y me voy Pero antes de partir Quiero decirte que hubiera dado Todo por ti Me voy sabiendo que te amo No me he ido Y ya siento que te extraño Y voy a extrañarte Tanto chiquitita Y me voy Sabiendo que Sabiendo que Nunca me quisiste Para ti Para qué diablos me fui A ilusionar Así Había yo jurado Que te iba a hacer tan feliz Y me voy Pero antes de partir Quiero decirte que hubiera dado Todo por ti Me voy Me voy Sabiendo que Te amo No me he ido Y ya siento que Te extraño Me dejas ir sabiendo Que te amo No me he ido Y ya siento que Te extraño Para toda la gente bonita que está solicitando esto en vivo Aquí se las enviamos para todos ustedes Esto es Y trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada Un sonido de amor Ella lo espera enamorar Ella a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y caos se está pagando Y la pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dio Que le dio una rosa Que le hagan sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hagan de amor Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso Que le hace falta amor Y le hace falta un beso Y le hace falta un beso Que le hace falta un beso Que le hagan sentir como cuando era su novia Que le hagan sentir como cuando era su novia Y ella tiene amor Que le hace falta un beso 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 Y hace falta un beso, y hace falta amor Y hace falta un beso, y hace falta amor Y hace falta un beso, y hace falta amor Y llegaron los elegantes de Jerez Arremángale con papato Y arriba las mujeres con pasancas Y reviéntele las cuerdas, compa Ricky Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo pa' la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas saben dónde voy Ay, 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 ay amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Y a ver compadre Zangas Ahora queremos que a usted le suene machino el acordeón Hasta que reviente todas las teclas compadre Y así suenan los elegantes de Jerez chiquitita Y a palabras Me gusta tocar guitarra Pero más el acordeón Me toquen los elegantes Cuando canto mi canción Pa' pistear en Zacatecas Aguardiente es lo mejor A mí en el tequila blanco Con su sal le da sabor Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón ¿Y cómo le baila la raza En Zacatecas con Poprocu? Zapateale macizo Y échale compa Ricky Música Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón Y nosotros somos Los elegantes de Jerez A Palabrarte ¿Qué tal amigos? Saluda a sus amigos Del Grupo Secreto En este bonito día Para todos ustedes Aventando los videos Likes Para toda la gente bonita Que nos está acompañando Se los enviamos Vamos a enviarles Esto bonito Al estilo secreto Y cómo le quedó Me gusta mucho Una chamaca de la esquina Ya la conocen Porque aquí pasa día a diario Y ya me han dicho Mis amigos criticones Que esa muñeca La novia de un millonario Cuando ella iba Caminando por la calle Con esa forma De mover su cinturita Que agasajada La que se dieron mis ojos De todas Todas Estaba muy bien formadita Y el otro día Y el otro día Me vestí muy elegante Y a la chamaca Le hablé apantallador Cómo me vio Con mis veintes Y mis guantes Y así pensaba No sé probarme su amor Cómo les quedó Y cómo les quedó Cómo les quedó Una edición de mi puntada Cómo les quedó Y cómo les quedó Esa chamaca La dejé bien deslumbrada Cómo les quedó Y cómo les quedó Cómo les quedó La edición de mi puntada Cómo les quedó Y cómo les quedó Esa chamaca La dejé bien deslumbrada Y cómo les quedó Esa chamaca De tanto que le gustaba No puso peros Para entregarme sus amores Y me ha llevado A vivir con sus papitos Y no me quejo Porque son bien jaladores Y el otro día Me vestí muy elegante Y a la chamaca Le hablé apantallador Cómo me vio Con mis lentes Y mis guantes Y así pensaron No sé poderme su amor Cómo les quedó Y cómo les quedó Cómo les quedó La edición de mi puntada Cómo les quedó Y cómo les quedó Esa chamaca La dejé bien deslumbrada Cómo les quedó Y cómo les quedó Cómo les quedó La edición de mi puntada Cómo les quedó Y cómo les quedó Esa chamaca La dejé bien deslumbrada Música Y somos los elegantes de Jerez Música Sé muy bien que tú No me quieres porque quieres a alguien más Perdóname por quererte a ti no más Por no ser ese que tú llegaste a soñar Sé muy bien que yo Nunca debí enamorarme así Tal vez mi vida eso fue muy poco para ti Comparado a lo que eres tú para mí Y me voy sabiendo que Nunca me quisiste para ti Para qué diablos me fui A ilusionar así Había yo jurado Que te iba a hacer tan feliz Y me voy Pero antes de partir Ya quiero decirte que hubiera dado Todo por ti Me voy sabiendo que te amo No me he ido Y ya siento que te extraño Música Y voy a extrañarte Tanto chiquitita Música Música Y me voy Y me voy Sabiendo que Música Música Nunca me quisiste Para ti Para ti Para qué diablos me fui A ilusionar así Había yo jurado Que te iba a hacer tan feliz Y me voy Pero antes de partir Quiero decirte Quiero decirte que hubiera dado Todo por ti Música Me voy Sabiendo que Te amo No me he ido Y ya siento que Te extraño Música Me dejas ir sabiendo Y ya siento que Te amo No me he ido Y ya siento que Te extraño Música 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 Y llegó el sabor Una güera gringa de grandes cosas azules En San Antonio, Texas, muy seria me miraba Yo todo nervioso, pa' todos lados volteaba Pensaba acá en la ruca Yo gordo le cuadraba Una americana de grandes cosas azules En San Antonio, Texas, muy seria me miraba Yo todo nervioso, pa' todos lados volteaba Pensaba acá en la ruca Yo gordo le cuadraba Me habló en inglés, me dijo What is your name? Yo le contesté I don't understand Me habló en inglés, me dijo What is your name? Yo le contesté I don't understand Me echó su mano al hombre y me dijo Mexicano, véngase conmigo Afuera tengo el carro Yo andaba de mojado Iba para Chicago Pensé que era la chota Dije ya me fregaron Me echó su mano al hombre y me dijo Mexicano, véngase conmigo Afuera tengo el carro Afuera tengo el carro Yo andaba de mojado Iba para Chicago Pensé que era la chota Dije ya me fregaron Me dijo Vengo de parte del Coyote Y a Chicago Te llevaré mi coche Me dijo Vengo de parte del Coyote Y a Chicago Te llevaré mi coche Me habló en inglés Me dijo What is your name? Yo le contesté I don't understand Te hablo en inglés Me dijo What is your name? Yo le contesté I don't understand Y llegaron los elegantes De Jerez Y ahí le va para todas las morenitas Y échele compa Ricky Ay, ay, ay Mi amor Mírame, mírame Quiereme, quiereme Bésame morenita Que me estoy muriendo Por esa boquita Está jugosa y fresca Está coloradita Como una manzana Que es dulce y madurita Que me está diciendo No muerdas tan duro No seas doloso Que chupa, que chupa Que es más sabroso Así me lo dice mi morenita Que me está diciendo Que besa, que besa La condenada Que ese mordisco No sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame Quiereme Bésame morenita Mírame Quiereme Bésame morenita Ay, 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 ay Ay, ay, ay Mírame, mírame Mírame, mírame Quiereme, quiereme Quiereme Bésame morenita Que me estoy muriendo Por esa boquita Está jugosa y fresca Está coloradita Como una manzana Que es dulce y madurita Que me está diciendo No muerdas tan duro No seas doloso Que chupa, que chupa Que es más sabroso Así me lo dice mi morenita Que me está diciendo Que besa, que besa La condenada Que ese mordisco No sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame Quiereme Bésame morenita Y mírame Quiereme Bésame morenita Y morenitas Como le gustan Compa Procu Y también las veritas Compa Tim Ay, ay, ay Mírame Mírame Quiereme Quiereme Bésame morenita Que me estoy muriendo Por esa boquita Está jugosa y fresca Está coloradita Como una manzana Que es dulce y madurita Que me está diciendo No muerdas tan duro No seas doloso Que chupa, que chupa Que es más sabroso Así me lo dice mi morenita Que me está diciendo Que besa, que besa La condenada Que ese mordisco No sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame Quiereme Bésame morenita Mírame Quiereme Bésame morenita Ay, ay, ay Para toda la gente que está solicitando Esta bonita melodía Para todos ustedes Algo que están pidiendo live Claro que sí Vamos a complacerlos Apretadito pero relajado Para todos Esto es secreto Y dice Si quieres Apretadito pero relajado Y baila Apretadito pero relajado Mira que sabroso está mi tumbao Apretadito pero relajado Uno para elante y otro para el lado Apretadito pero relajado Y baila Y aunque sabe el dolor de tu alegría Y el calor del cuerpo te haga vibrar Déjate llevar con la armonía Y libra tu mente de todo mal No te hagas con tanta pesadera Que nadie te está mirando atravesado Disfruta tu propia gozadera Y baila Apretadito pero relajado Mueve la cintura Y vuelve y tumbao Apretadito pero relajado Y el swing que yo traigo No está calculao Apretadito pero relajado Mueve la cintura Apretadito pero relajado Y el swing que yo traigo No está calculao Apretadito pero relajado Y escúchalo bien que estás desafinado Apretadito pero relajado La fiesta se acabó Hasta pronto chao Apretadito pero relajado Baila el sabroso con mi ritmo Que te suena apretadito Pero relajado Y nuevamente los elegantes Te quiero Quiero decirte mi vida Que no hay en el mundo Nadie como tú Que no hay en el mundo Y no es la cara Más bella Que cualquier persona Que pueda existir ¿Quién me ha mandado un regalo? ¿Quién ha llenado de luz a mi vivir? Hoy que te tengo a mi lado Quiero enamorarte Quiero enamorarte Desde hoy hasta el fin Me he enamorado de un ángel que Dios ha mandado solo para mí Eres tan dulce y tan bella que yo no encuentro un defecto en ti Me he enamorado de un ángel, del más bonito que pudo existir Y ahora quiero cuidarlo para yo tenerte conmigo hasta el fin, solo a ti Llegué para quedarme chiquitita Elegante, déjame Me he enamorado de un ángel que Dios ha mandado solo para mí Eres tan dulce y tan bella que yo no encuentro un defecto en ti Me he enamorado de un ángel, del más bonito que pudo existir Y ahora quiero cuidarlo para yo tenerte conmigo hasta el fin, solo a ti Vámonos güey, el video güey, vámonos El video, vámonos ¡Vámonos! 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 Oye compadre que agradable este día Como pa' echarlo a perder desde ahorita Vamos por Cheve y una micheladita Y ahorita prendemos la parrilla Hay que lograr que ya estamos viernes Y acaba de caer chequecito No pasa nada, al cabo mundo ahí te quedas Fierro compadre, cero pinchismo Ya pa' la noche andaba ahogao De medio lado y habían cruzao Mas no recuerdo donde caí Pero si recuerdo que me dormí Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero en noches tu volver Y enriquece a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Oye compadre que agradable este día Como pa' echarlo a perder desde ahorita Vamos por cheve y una micheladita Y ahorita prendemos la parrilla Hay que lograr que ya estamos viernes Y acaba de caer chequecito No pasa nada, al cabo mundo ahí te quedas Fierro compadre, cero pinchismo Ya pa' la noche andaba ahogao De medio lado y habían cruzao Mas no recuerdo donde caí Pero si recuerdo que me dormí Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero en noches tu volver Y enriquece a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Me levanto en la mañana Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero en noches tu volver Y enriquece a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Y enriquece a todo dar Y enriquece a todo dar Y enriquece a todo dar Y enriquece a todo dar